Usted sintoniza canal 305 TV por todos los países por internet Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte, Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad, transmite su canal de la salud y su frecuencia 305 Saludos queridos hermanos en Cristo Jesús Hoy en Amaneciendo con Dios le traemos un gran evangelio Según San Mateo, capítulo 6, del 1 en adelante Pero antes, queridos hermanos, de todas las iglesias, de todas las religiones En el día de hoy, quisiéramos que este día que nuestro Padre Dios nos regala gratis Le adoremos y le bendecimos y le oremos Así es que en el día de hoy, que sea un día importante para la familia Importante para sus hijos E importante para usted Porque le abrirá su corazón a nuestro Padre Dios Pero antes del mensaje Vamos a escuchar un poquito De un himno De un himno para Gloria y alabanza De nuestro Padre Adelante Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Dejarías de bendigar cualquier amor Si conocieras como te amo Como te amo Serías más feliz Serías más feliz Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te hablara el corazón Si conocieras como te busco Como te busco escucharías Más mi voz Bien, bueno, damas y caballeros La palabra de nuestro Padre Dios Se lee en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y dice así Jesús continúa con el sermón del monte Enseña a los discípulos la manera de orar Se les manda a buscar primeramente El reino de Dios y su justicia Mira que no veis vuestra limosna Delante de los hombres Para ser vistos por ellos De otra manera No tendréis recompensa de vuestro Padre Que está en los cielos Cuando pues des limosna No hagas tocar trompeta delante de ti Así como hacen los hipócritas En las sinagogas y en las calles Para ser alabados por los hombres De cierto O digos Que ya tienen Su recompensa Más cuando tú De limosna No sepa tu mano izquierda Ni lo que hace tu derecha Ni lo que hace tu derecha Para que sea Tu limosna En secreto Y tu Padre Que ve En lo secreto Te recompensará En público Y cuando eres No seas como los hipócritas Porque a ellos Les gusta El orar De pie En las sinagogas En las esquinas De las calles Para ser vistos Por los hombres De cierto O digo Que ya tienen Su recompensa Así es Damas y caballeros Queridos hermanos De todas las iglesias De todas las religiones En el mundo Que en el día de hoy Nuestro Padre Dios A través de su mensaje Nos deje Una gran enseñanza Para que nos guiemos A través De su palabra En el día de hoy Vamos a abrirle Su corazón Mi corazón El corazón de ella El corazón de usted Para que él more Para que seamos Gente de bien Para que ganemos La vida eterna Vámonos a guiar Por un buen camino Jesús Es el único camino Jesús Es el único Espíritu Enviado por nuestro Padre Dios Para que seamos Libres de pecados Libres de la injusticia De este mundo De esta tierra Que seamos Libres Y tengamos Salvación Y logremos Vivir Con Dios En el paraíso Para todos los siglos Y los siglos Amén Queridos hermanos De nuestro programa Amaneciendo con Dios Que en el día Que en el día de hoy Usted Logre reflexionar Trate de cambiar Su vida Cambie Su hombre viejo Por un hombre nuevo También le pedimos A nuestro Padre Dios Que intervenga En la familia Que intervenga En los esposos Que hoy Están Falleciendo Por el pecado Por el demonio Y están dejando Sus hijos La orfandad Hoy la pareja Dominicana Se encuentran En un Cau Se encuentran En una vida Atormentada En la familia Cuando el esposo No mata Su esposa O cuando no se mata A él La mata A ella Los hijos Quedan en ofandad Que en el día De hoy Haga Una mayor Comprensión En la familia En los esposos Cabecera De la familia Y que el matrimonio Se mantenga Para que lleguen A un feliz término Y puedan Crear su Su familia En paz Así es Queridos hermanos En el día de hoy Dios tiene un plan Para usted La vida A partir de hoy Suya Será de Cristo Jesús El único Salvador Nuestro Será pues Hasta mañana Cuando regresamos Con otro Amaneciendo Con Dios Vámonos Con Cristo En nuestro corazón Usted Sintoniza Canal 305 TV Por todos los países Por internet Desde Santo Domingo Capital de la República Dominicana Tierra de Duarte Sánchez y Mella Dios Patria y Libertad Transmite Su canal de la salud Y su frecuencia Tierra 305 Llegó Paua Ahora podrás viajar A nuevos destinos En el Caribe Paua Dominicana Nuestro orgullo Vuela más alto dólar 116 Street Contra 66 Street Light up a way 49 L dreams Left